Con los inmóviles, seguro que muchos de ustedes están ahora celebrando la comida de Navidad, pero no todos pueden comer en familia en este día. Algunos tienen que trabajar, tenemos algún dato sobre eso. Tienen que compartir los turrones con los compañeros. Ainhoa Lujambio está en un parque de bomberos. Si no hay contratiempos, al menos podrán comer juntos, Ainhoa. Por el momento no hay ningún susto y parece que sí, que van a poder compartir y comer esta comida navideña sin ningún tipo de problemas. Además, en este parque de bomberos de la Comunidad de Madrid han sido previsores. Ayer se fueron a comprar todo lo necesario para esta comida de Navidad. Una comida ligera a base de sopa y pescado. Son 10 bomberos y 4 técnicos de un equipo sanitario. Como ellos, esto es un ejemplo. Como ellos, hay miles de personas hoy que están trabajando para que el resto podamos disfrutar. Sin tiempo para poner el cuerpo a tono, se cambia el mantel y de nuevo hay que sentarse a la mesa. Es el punto y seguido de reuniones familiares. Hay que cumplir con todos. Ayer se organizó la casa de su hermana, hoy aquí... En esta casa se juntan más de 20. Porque es que no hay frigorífico donde meter. Aquí hay unos calamares rellenos. Y todos colaboran. Lo primero que ha hecho esta mañana es ir por el pan. Reuniones familiares o no, porque algunos trabajan, como es el caso de los bomberos de los Zoyuela en la Comunidad de Madrid. Una comida desengrasante, que en estas fechas las comidas no tienen que ser tan potentes. 10 están de guardia y 10 comparten menú si no hay aviso. Nos organizamos gracias a una serie de personas que asumen la responsabilidad de que comamos. Ha sido una mañana de trajir en las cocinas. Esta además es solidaria. Es la comida del paluso, en Santiago de Compostela. Quien viene aquí, todo lo que tenga ganas de pasárselo bien, que se encuentre solo. El paluso recibe a todo el mundo. Son dos décadas ya celebrando y hoy se juntan cerca de 300. Muchos comensales también en restaurantes. Este en Valencia. Un cocido, pero que no debe faltar un poco de jamón, un poco de marisco, el tronco de Navidad, por supuesto. Cada vez es más la gente que va saliendo a comer el día de Navidad fuera de casa. Toca disfrutar fuera o dentro, pero siempre en buena compañía. ¡Viva Navidad!